Bloque de concejales frente al renovador pedronista, proyecto de resolución solicitando al DEX intervenga inmediatamente en el área que corresponda a solicitud de los vecinos y bloque de concejales brindando una solución rápida y eficaz en la calle Avenida del Trabajo frente al Amfiteatro Municipal Pedro Caroz. Concejal Morales tiene la palabra. Sí, Presidente. Para que se lea por secretaría el proyecto y decir ya un problema más de tantos que hay en la comunidad y en realidad la última lluvia en esa calle, en la calle Serrano también se inundó gente y en la calle Avenida del Trabajo que es un desastre hace varios años y que han estado otras instituciones y gente colaborando, pero acá se necesita la parte del Estado, se necesitan las maquinarias. Si quiere que lo lea por secretaría y después lo termino, Presidente. Visto la problemática existente a la falta de obras en la calle Avenida del Trabajo de nuestra ciudad, frente al Amfiteatro Pedro Carozzi se encuentra actualmente en un estado de decidida absoluta. Artículo primero. Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal intervenga inmediatamente con el área que corresponda a la solicitud de vecinos y de este bloque de concejales brindando una solución rápida, eficaz en calle Avenida del Trabajo frente al Amfiteatro Pedro Carozzi. Artículo segundo. Que se realicen las obras con maquinaria, trabajo continuo y con finalización en un corto plazo, para así poder evitar las inundaciones continuas de los vecinos de la calle cuestionada, que perjudica a su vez a las calles de su alrededor, como fue mencionada anteriormente, calle Serrano. Artículo tercero. Comuníquese, publiquese y entréguese al Departamento Ejecutivo. Firman el presente proyecto Guillermo Paniagua, Juan Domingo Morales, María del Agreco. Corto, porque lo saben seguramente que los concejales del bloque de Cambiemos y que gobiernan saben el estado que está en esa calle hace tiempo, pero bueno, lo que tenemos que remarcar es que acá se necesitan las máquinas municipales, se necesita obra y se necesita una obra bien hecha porque la última vez que se hizo, usted me decía hoy a la mañana cuando lo hablamos, de una viga y se puso fresado, se arrancó todo la última lluvia. Hay un gran problema que hay que hacer una contención, hay que hacer un trabajo de fondo y seguramente que quien está a cargo de los que están a cargo del municipio saben cuál es la obra que hay que hacer y están los arquitectos para eso, para ver la contención del Parque Sarmiento que es una cortada que va a perjudicar la calle San Martín y es una lástima que la calle San Martín que tan bella quedó, como dice en el proyecto y que estamos de acuerdo que la obra se realizó con un convenio que se hizo la calle San Martín de punta a punta con este consejo eleverante en el cual yo lo aprobé para que esa bajada se realice, que cuidemos y arreglemos esa calle donde transitan mucha gente y muchos vecinos en el lugar y es una bajada histórica y si no, no sé, la realidad lo veo abandonado y triste, el lugar está muy abandonado una lástima porque hay un parque, hay una plaza en ese lugar, hay vecinos que viven en ese lugar y los chicos hay peligro, así que tendríamos que ver aunque sea señalizarlo, buscar una señalización y los invito que miren la fotografía que marca la realidad, nada más, sé la buena disposición y de trabajo hay que hacer una obra de fondo ahí, es una obra de fondo que hay que realizarla bien hecha para hacer la contención cuando baja el agua por la calle San Martín y cuando sale del parque Sarmiento, así que hay que ponerse a trabajar y resolver ese tema como varios otros temas, nada más señor presidente Gracias, tratamiento solicitado aprobado, aprobación del proyecto Gracias, tratamiento solicitado aprobado, 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 Gracias.